Escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera, y les doy la más cordial bienvenida a este subprograma favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está repleto de información valiosa. Hoy nos va a acompañar nuestro colaborador, el doctor Víctor Collazo, veterinario del Hospital Veterinario Ponce de León, y nos viene a contestar una pregunta de la señora Arroyo de Arecibo. La pregunta es la siguiente, es un tema muy interesante, ella escribe que su perrito le suelta demasiado pelo, se le cae pelo todo el tiempo, y que ella barre como alfombra de pelo todos los días. Todos los días se está volviendo loca, ella piensa, ella pregunta si está enfermo, si es normal, si es por el calor, tiene muchas preguntas, así que el doctor Víctor Collazo es quien va a contestar esta pregunta. Además, Pedro Hernández Bello se une nuevamente al programa, que bueno Pedro, que vas a estar con nosotros para hablarnos de mercadeo en su segmento Mercadeate con Pedro y yo, Madeline Rivera. Mira, te voy a hablar sobre varios temas, pero uno de los que me gusta tanto es que mira, hay problemas que no necesitan soluciones, no, necesitan tiempo. Tiempo para pensar en ellos, tiempo para que quizás las cosas se resuelvan poco a poco, vamos a ver de qué se trata eso, es conciso, pero bien interesante. Además, también te voy a hablar por qué, mira, ser negativo no tiene tantas ventajas, no tiene tantas ventajas. Así que mira, con eso y más, arranca emociones con sabor y si nos estás escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, éxito, 1530 AM y 98.3 FM, Norte, Sur, Este, Oeste y Centro de Puerto Rico conectado a emociones con sabor y el mundo entero también. ¿Por qué? A través de Facebook Live también estamos en YouTube, nos puedes conectar a través de YouTube y si bajas la aplicación de Radio Grito, que es gratis, más fácil todavía. Ahí, ahí no solamente escuchas a emociones con sabor, sino a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito, que como es muy sencillo, vas al mercado de aplicaciones, escribes Radio Grito, descargas la aplicación y listo, ahí vas a estar conectado. Bueno, mira, más de 30 jóvenes crean sus microempresas. Estoy hablando de niños desde nueve años hasta jóvenes adolescentes. Y eso es gracias a Friends de Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro que apoya a que niños y adolescentes comiencen, hagan sus pininos en el área del emprendimiento, porque su presidenta cree fielmente que la economía de Puerto Rico, donde está, es en las manos de jóvenes emprendedores. Con eso, con esas nuevas ideas, esa creatividad, esas ganas de echar hacia adelante y también ese deseo que los jóvenes tienen y que los niños comienza con los niños y tenemos que apostar por eso. Yo apuesto por eso, oye, y no tengo miedo de perder la cabeza, porque verdaderamente en ellos está, no el futuro, el presente, porque ellos viven en el presente. Mira, y una joven, Genesis Colón Meléndez, fue quien ganó este año el premio de innovación con un proyecto de venta de plantas y se llama Plantas Artesanales. Ella ganó el primer premio, ella tiene, perdón, no dije 13 años, ella tiene 10 años y es estudiante de la escuela Montessori, Flor de Loto en Ponce, y ella vende en su comunidad y en su escena de plantas. Me parece maravilloso, 10 años, viste, hay que creer, hay que creer que los buenos somos más y están, están bien encaminados estos jóvenes con la, con el apoyo y la guía de adultos tan comprometidos como, como los maestros de Friends of Puerto Rico. Bueno, y Messi, Messi se va para Miami, ay, ay, Dios mío, ahora, ahora los, los fanáticos de, de soccer y de Messi específicamente, oye, de aquí de Puerto Rico brincan el Charcoal, ¿no? ¿Cuánto es Miami? Hasta dos horas, dos horas y pico. Pues sí, va a jugar, se va de Europa a jugar en Estados Unidos, porque está diciendo Messi que él quiere estar más tranquilo, disfrutar su juego, disfrutar y vamos, dar de qué hablar y dar lo máximo. Pero quiere disfrutarse a su familia y bajar un poco ese rush y ese, esos entrenamientos que son tan fuertes. Así que quiere bajarlo porque en Estados Unidos el soccer es diferente, la, la mentalidad es diferente. Me parece interesante después de ese tronco de, de final, de la, de la, del juego que ganó. Yo recuerdo que hay bendito, otro no es muy, muy de deportes. Yo tampoco, pero me encanta el soccer, me encanta ver eso. Bueno, mira, le quiero dar las gracias a Pura Energía, sí, porque ellos son los líderes en energía renovable en Puerto Rico y son parte de emociones con sabor. Mire, llámelos ahora al 787-230-9070. 787-230-9070 para que le den una orientación completa sobre los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen, no solamente para su residencia, sino también para su negocio. Mire, para la escuela, universidades, hospitales, farmacéuticas. Ellos tienen el producto perfecto para, para ustedes que me están escuchando. Mira, y además, no solamente debemos considerar, ¿verdad? La idea de contar con un producto de energía renovable de pura energía para nuestra casa, para nuestra, mejorar nuestra calidad de vida y de nuestra familia, sino también para apoyar al planeta, para ayudar al planeta. Esto es energía limpia, energía directa, mire, del sol. Y ese sol en la isla de Puerto Rico nos calienta. Y cómo nos calienta. Así que llámalos. 787-230-9070. Hay una oferta. No pagas nada hasta octubre. Y además, mira, 25 días. En 25 días, usted tiene su, su producto de pura energía, su equipo montado. Y ya está tranquilo. Y ya entonces, en esta temporada de huracán, pues mire, usted va a contar con ese, ese sistema de energía renovable. Así que, 787-230-9070. Y también le quiero dar las gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Sí, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, mire, lo puede apoyar en todo lo que usted necesita. Desde comprar y adquirir un sistema de energía renovable. Comprar una casa, carro, pagar la universidad de sus hijos. O sea, es maravilloso. Es maravilloso. Y si usted es parte de un movimiento cooperativo, tiene voz y voto en las decisiones que se toman en beneficio de la comunidad cooperativa. Yo soy parte de la cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Claro que sí. Mira, para más información, puedes entrar en el momento que tú que tengas disponible, que desees, a la página. Es muy fácil. Aguacobo.com. Y allí vas a obtener toda la información que necesitas en cuanto a los servicios, las ofertas, las cuentas que ellos ofrecen. Dale, date la oportunidad de ser parte de la cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Oiga, a usted le gusta comprar. Le gusta ir a los centros comerciales. Yo no compro mucho. ¿Lo crean o no? No. No soy muy de comprar. Veraderamente. Nunca, usted sabe, yo creo, le voy a hacer una historia cortita. Y mi hermana mayor quizás me mate cuando escuche esto, si escucha este programa. Específicamente este de hoy. Cuando yo era pequeña, mi hermana, que me lleva 10 años, ella me iba a buscar al colegio. Uy, y a ella sí que le gustan los centros comerciales. Y directo del colegio, uy, me arrastraba el centro comercial con ella. O sea, y para mí, a lo mejor ella estaba una hora, pero para mí era como que demasiado tiempo. Yo creo que de ahí viene. Yo creo que de ahí viene mi resistencia a los centros comerciales. Mire, siempre uno tiene que ir, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es, ¿por qué traigo esto? Porque están, mira, están muriendo, están a punto de desaparecer. Y esto hace tiempo, Pedro Hernández había anticipado y nos había comentado sobre este tema. Pues mire, en Washington, cada vez más, están cerrando centros comerciales. Mira, en el, ha descendido, en los años 80, había en Washington nada más 2.500 centros comerciales. Bárbaro, ¿ah? Ahora no hay 750. Claro está. Está el internet y la gente compra todo por internet. Hay quienes, ¿verdad? Como yo, que aunque no me gusta mucho ir a las tiendas, yo prefiero eso. Tener la experiencia de medirme cosas. Yo me lo tengo que medir todo. Y para, para saber si me queda, yo prefiero tener la experiencia. Con la pandemia, cada, cada vez más, ¿verdad? Las personas empezaron a comprar por internet. Y esto se ha quedado así. Jóvenes de 20 años, 30 años. Ellos, olvídate de ir a las tiendas. Ellos compran todo por internet. De 60 años en adelante, todavía las personas quieren tener la experiencia, montarse en su carro, buscar el estacionamiento. No, yo no creo que quieran en Puerto Rico tener esa experiencia. Pero tener la experiencia completa. Sales de la casa y no solamente es comprar, es también ir a tomarse un café, almorzar, cenar fuera. Y los centros comerciales también se han dado cuenta de eso y cada vez más. Este, la oferta gastronómica es mayor. Me pareció bien interesante este dato. ¿Qué va a pasar? No sé, no van a desaparecer, no van a morir completamente. Pero mira, verdaderamente, pero realmente, realmente ha bajado la cantidad de centros comerciales. En Puerto Rico no, Puerto Rico, en este 100 por 35, yo voy a buscar ese dato. ¿Cuántos centros comerciales hay aquí? Porque aquí, mire, en cada pueblo, Dios mío, señor, por cada milla cuadrada, yo no sé cuántos centros comerciales hay, grandes, pequeños, medianos, de todo. Mira, no te vayas, porque al regreso de la pausa, vamos a estar hablando sobre, porque realmente tiene ventajas el ser una persona negativa y negativa y que todo, o sea, nadie va a salir bien, todo el mundo, el mundo entero está en contra mía. Realmente, ¿eso tiene ventajas? Yo no creo. Mira, y por otro lado, vamos a dejar de darle vueltas y vueltas y vueltas a los problemas. Porque a lo mejor la solución está en dejar que reposen. Mira, darle tiempo, distanciarte un poco y ver qué pasa. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Suma, resta y multiplica. Suma la conveniencia de tener un sistema de energía renovable de pura energía. Resta la inconveniencia de los apagones y los equipos dañados. Multiplica los ahorros en tu factura de luz. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. ¿Quieres un sistema de energías renovables con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es pura energía. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, vamos a hablar. Vamos a continuar con esta conversación que yo tengo aquí, ¿verdad? Porque ustedes están en el otro lado, pero yo les estoy hablando a ustedes como si, vea, como estuviéramos en la sala de casa. Así que, mira, muchas personas, muchas veces, incluyéndome a mí, yo a veces tengo una situación o familiares bien cercanos, o el mismo Otto, mi esposo, algún problema, alguna situación, y le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la noria. Hasta el momento que uno dice, ya basta, no quiero escuchar más de esta situación, no quiero escuchar más de este problema, lo quiero soltar, porque ya, ya tengo el mono trepado, dolor de cabeza, no puedo con los hombros, necesito dos Tilenol, necesito caminar, necesito correr 10 millas a ver si se va esto. Mira, no eres la única, yo a mí me pasa, a mí me pasa, y no porque yo tenga algunas herramientas, siempre tengo todas las contestaciones en la vida, pero sí, me ha sucedido, y muchas veces lo que yo he hecho, ¿verdad? Y cada vez cuando los años siguen pasando, los días siguen pasando, y uno sigue ganando experiencia, uno dice, espérate un momento, espérate un momento, problemita, que tú no eres más grande que yo, porque tú llegaste ahora, de sopetón, de golpe y porrazo, ¡boom! Problema, y te quieres quedar con todo. No, mijo, no, no te puedes quedar con todo. Así que, he descubierto, que en vez de darle tanta vuelta y tanta vuelta, y querer buscarle, qué sé yo, tres posibilidades, plan A, plan B, plan C, todas las posibles soluciones, mira, a veces tú te retiras, inhalas, exhalas, le pides a Dios que te dé paciencia, te retiras un poco para ver el problema o la situación de un poquito retirado, un poquito más lejos, ¿verdad? Como hago dos o tres metros de distancia, dos o una millita de distancia, a ver si ese problema realmente es tan grande o yo lo estaba viendo con unos espejuelos con demasiado aumento y cuando tú te retiras, tú dices, adiós, pero eso no es tan grande, no es tan grande. Tú te retiras, lo dejas un poquito y ¿sabes qué? No hay nada más maravilloso que el tiempo. Que el tiempo. Así que muchas veces los problemas no necesitan soluciones, necesitan tiempo. Hay problemas y situaciones que llegan y son de emergencia y de vida o muerte, como yo digo. Hay unas cosas que son de vida o muerte. O las resuelves ahora o mira, te vas con pateco. Pero todos los problemas son así. Realmente, realmente. Las emergencias, no vivimos en emergencias. Todo el tiempo. No estamos ahí apagando fuego. Así que muchas veces hay que distanciarse un poco de eso. ¿Ok? Así que mira, ¿qué podemos hacer? Vamos. Tres cositas sencillas. Yo te invito a que aprendamos. Si sabes meditar, fabuloso. Si no, vamos a aprender. Mira, una de nuestras colaboradoras tiene una aplicación y es Lili García. Que aprende a respirar. Meditar es una herramienta maravillosa. No cuesta nada, pero tiene tantas consecuencias positivas para nosotros. Porque lo que pasa con la meditación es que nos mantiene en el aquí y en el ahora. En el presente, que es lo único que tenemos. El presente. El presente es el mejor regalo. Así que la meditación, lo que nos invita a respirar, a tener conciencia, a tomar conciencia de la respiración. ¿Y cómo podemos tomar conciencia de la respiración? Pues, experimentándola en el momento, en ese instante. Así que por eso es buena la meditación. Aparte de que como estás en el presente, pues mira, no hay tristezas, ni nostalgias, ni melancolías del pasado, pero tampoco hay ansiedad por el futuro. No estamos en el presente. Así que ya te dije, meditación. La segunda, aprender a, mira, hacerle callar, acallar los pensamientos. Que los pensamientos nos vuelven locos. Ay, bendito. A veces yo voy en el carro, entre ustedes y yo, te voy a contar. A veces yo voy en el carro y estoy... En la cabeza. Yo me contesto, me pregunto, me pregunto, me contesto, y me hago las historias y creo una obra de teatro completa. Y estoy yo callada. Yo estoy en el carro sola. Y de repente digo, Dios mío, pero es que estoy cansada. ¿Qué me está pasando? Y es que yo he estado todo el tiempo ahí, dándole a los locos de arriba. A veces es creando cosas. Unos proyectos nuevos. Pero a veces solamente son los pensamientos. Los pensamientos que nos quitan. No que nos dan, sino que nos quitan. Así que, mire, en un momento, usted tiene un pito, ¿sabe lo que es un pito? Que usted pita y todo se detiene. Así mismo. Ups. Y a callar esos pensamientos que nos quitan. Y no aportan nada. Y por último, este te va a encantar. Aprender a vivir en la incertidumbre. Ah, no hombre, no, Madeline. No, 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 no. A mí no me gusta vivir en la incertidumbre. Ay, bendito sea Dios. Bienvenido a la vida. No tenemos todas las respuestas. No podemos resolver todo rápido, de momento. Algunas cosas que son debido a muerte, vamos. Que se caiga un niño, uno de nuestros niños, y se fractura el brazo. No sabemos qué fractura, pero no para de llorar, y se le hincha, y se le pone oscuro, violeta. Hay que arrancar para el hospital. Esa es una situación. Esa es una situación. Y ahí sabemos lo que tenemos que hacer. Pero hay que aprender a bailar con la incertidumbre, porque no sabemos lo que va a ocurrir en todo momento. Así que si tenemos de nuestro lado cómo bailar con la incertidumbre, y que esa incertidumbre no nos cause, no nos cause dolor de estómago, no nos cause que se nos caiga el pelo, o no, pues mire, ahí tenemos la mitad de la pelea, ganada. ¿Qué tú crees? Así que vamos a meditar. Vamos a meditar. Búscate la aplicación de Lili García de respirar. Y si no, mira, hay muchísimas aplicaciones, videos, en internet que usted puede bajar para que aprenda a meditar. No tiene que irse a ningún sitio, ni pagar muchísimo para aprender a meditar. Cinco minutos. Oiga, yo siempre le digo, la cocina es una meditación maravillosa, maravillosa porque estás ahí presente, porque si no, se te queman las cosas, por mejor, mejor cocinero o chef que sea. Así que ya sabes, aprende a callar tu mente y dale la bienvenida a la incertidumbre, porque no todo hay que resolverlo inmediatamente y no sabemos, no tenemos todas las respuestas a nuestros problemas. Ya sabes. Entonces, vamos a hablar del otro tema que me gusta, me gusta, porque es importante hablarlo. Ser negativo tiene muy pocas ventajas. Ay, bendito, claro que tiene bien pocas, poquísimas, por no decir ninguna, ninguna. Mira, nos hace, para empezar, arrancamos. ¿Cómo nos hace sentir? Muchas veces, triste, desganado, como dicen los muchachos, apestados, estamos ahí, sí, porque cuando, cuando estamos negativos, nada sale bien, no, nada sale bien, se pasan todas las cosas terribles, pero estamos negativos y la energía que se crea alrededor de nosotros es esa, no es una positiva, no es la del sol, vamos para adelante, vamos para la playa, no, 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 o vamos a coger una siesta o ver una, una película, una serie, no, cuando estamos negativos estamos en baja, estamos en cero, así que esa no es una ventaja. Otra cosa, bloquea la mente e impide ver soluciones definitivamente. Si estamos con, con la nubecita negra encima de la cabeza como la, la del personaje de la película de Encanto, este, que según como pensaba, pues así cambiaba el clima, que eso, me pareció genial ese personaje. Mire, eso nos pasa, porque cuando estamos negativos, pues no hay solución posible, no hay solución posible, todo es malo, todo, todo va a pasar de la peor manera, este, si salgo a la calle, pues mira, me va a parar un guardia, este, me van a robar, me van a asaltar, me van a chocar, o sea, no vamos a ver las posibles soluciones a los problemas. Esa no es buena, tampoco, otra cosa, caemos en la, en la profecía autocumplida, ¿qué pasa? Entonces, posiblemente salimos a la calle, nos para un guardia, pero nos para un guardia, ¿por qué posiblemente? Porque no nos dimos cuenta, y estamos tan llenos, tan cargados, que tenemos el teléfono aquí, no nos dimos cuenta, el guardia, el guardia nos vio con el teléfono, mire, eso es un boleto seguro, y es el guardia, no, es que estamos tan atolondrados, tan llenos de, de, de energía, y de pensamientos negativos, que, ¿qué pasa? lo que dijiste, antes de salir de tu casa, me van a parar, me va a pasar esto, me van a chocar, esa es la primera, profecía autocumplida, ¿lo pensaste? Ahí lo trajiste, mira, otra cosa, las personas, que son negativas, son bien poco flexibles, oh, sí, 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 no hay posibilidad de cambio, miran en una sola dirección, y no miran ni a la izquierda, ni a la derecha, las cosas son así, y no son de otra manera, y, y, y no tener posibilidad de cambio, y no ser flexible, ¿a qué nos puede llevar? Mira, a que la gente se aleje, porque no se puede, no se puede hablar con nosotros, si estamos negativos, y solamente queremos exponer nuestro punto, sin dejar que la otra persona exponga el suyo, hay que ser empático, hay que ser empático, mira, por último, uno se, uno actúa con un virus, uno, uno es como un COVID-19, como un coronavirus, que nadie quiere estar con uno, es así, yo me río, pero es así, cuando estamos de mal humor, igual que cuando estamos tristes, melancólicos, estamos ahí arrastrados, nadie quiere estar con uno, alguien, la gente te puede dar su apoyo, y llega a tu casa, ok, vente, estás triste, no, no, date un bañito, vámonos a comernos un mantecado, ay, no, es que no quiero, no, yo no me quiero bañar, no, es que no quiero comer, no, gracias, vete tú, y te quedas solo, y cuando te quedas solo, te dice, ay, es que nadie me quiere, es que yo estoy tan solo, me siento tan solo, tan triste, tan frustrado, mire, mire, cuando, cuando uno está así, nadie quiere estar con uno, solamente las personas que nos aman profundamente, están ahí, pero de repente, se van a dar una vueltita, y vuelven, así que, no le vieron ninguna ventaja, verdad, eso sí, te digo, y te aclaro, no siempre, estamos con la sonrisa, con la esperanza, con las ganas, con la energía, porque somos seres humanos, y tenemos los dos, pero, si estamos conscientes, de, que si estamos negativos, es más lo que nos quita, que lo que nos da, pues mire, podemos, sabes que, lo bueno es, que podemos elegir, cómo nos sentimos, y, si tienes alguna, alguna duda, de cómo podemos hacer eso, siempre me pongo a tu disposición, soy coach de vida, y tú me puedes conseguir, en el 787-602-6083, 787-602-6083, y con mucho gusto, te apoyo, a salir de ese, muchas veces, se convierte, en un estilo de vida, pero mira, de todo, se puede salir, mira, no te vayas, porque a regreso de la pausa, vamos a estar hablando, con el doctor, Víctor Collazo, veterinario del hospital, veterinario Ponce de León, así que no te vayas, que regresamos con más, en emociones con sabor, no te vayas, en breve regresamos, a emociones con sabor, suma, resta y multiplica, suma la conveniencia, de tener un sistema, de energía renovable, de pura energía, resta la inconveniencia, de los apagones, y los equipos dañados, multiplica, los ahorros, en tu factura de luz, pura calidad, puro servicio, pura energía, mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva, de la cooperativa de Aguadilla, como puedes contactarnos, puedes llamarnos, al 787-891-1755, escribiéndonos, un correo electrónico, a info, aroa, aguacob.com, visitando nuestra página web, www.aguacob.com, en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, o visitando, cualquiera de nuestras sucursales, ven y visitanos, en tu verdadera cooperativa, de Aguadilla. Pura calidad, puro servicio, pura energía, energía confiada, y de vuelta, a emociones con sabor, con Madeline Rivera Otero, y de vuelta, a emociones con sabor, ya estamos con nuestro colaborador, el doctor, Víctor Collazo, veterinario, del hospital veterinario, Ponce de León, y nos va a estar contestando, una pregunta corta, como él dice, en una contestación bien larga, bien larga, ¿cómo estás Víctor? Muy bien, muy bien, luego por coger, esa primera pregunta corta, y extenderla hasta el máximo, bueno, esta pregunta, la la envió la señora, Arroyo de Arecibo, y es la siguiente, ¿por qué a mi perro, se le cae tanto el pelo? ¿es normal? ¿es por el calor? ¿o estar enfermo? Todos los días, barro alfombras de pelo, en mi casa, yo puedo dar fe también de eso, yo puedo, y, ¿qué puedo hacer? Muchas gracias por su ayuda, vamos a ver, ¿cómo le ayudas tú? Sí, muy bien, es cierto que otro y yo, tenemos la misma pregunta, sobre nosotros, de por qué se nos cae tanto el pelo, son situaciones, completamente diferentes, la señora Arroyo, no nos dice, qué raza de perro, es el que ella tiene, pero hay ciertas razas, que tienen una predisposición, a botar más pelo, que otra, curiosamente, y es lo contrario, que uno pensaría, los perros de pelo corto, tienden a botar pelo, todo el año, eso me dijo mi cuñada, la hermana de Otto, sí, mucha gente dice, no, yo quiero un perrito de pelo corto, yo no quiero estar vejando con mucho pelo, prepárese entonces, porque va a estar botando pelo todo el año, ¿y por qué? son diferencias en la calidad, en el tipo de pelaje, los pelajes, el pelo largo, pues tiene una función más específica, de aislamiento de temperatura, y tiende entonces a mudarse, por temporada, claro, cuando el perro de pelo largo muda, muda, entonces ahí sí que tú tienes, una alfombra en el piso, pero es por un tiempo más corto, pues una muda más agresiva, mientras que el perro de pelo corto, muda todo el tiempo, hay razas que tienen predisposición, por ejemplo, si usted tiene un labrador, o cualquier perro mezclar con labrador, usted sabe que su piso, va a ser del color del pelaje del labrador, porque eso no falla, yo tengo en casa una sata, que ella jura que es labrador, pero es sata, de lejos, de bien de lejos, da el palo, uno se podría pensar que, bien de lejos, que es labrador, pero bota una alfombra de pelo, que es una cosa bárbara, yo tenía, mi sato era una cosa, Bruno, pero que bota tanto pelo, y eso no es necesariamente algo anormal, la base que podemos utilizar, para determinar si la pérdida de pelo, es una condición de salud, o es una condición normal de la mascota, es si el perro está perdiendo pelo, y quedándose pelado, se está quedando calvito, se están viviendo parchos, donde no tiene pelo, generalmente, si el perro se ve bien peludito, o sea, se ve completamente cubierto de pelo, el pelo se ve brillosito, y tenemos una alfombra de pelo en el piso, es que tenemos un cambio de pelaje, bastante frecuente, y eso, no hay mucho que podamos hacer, si suplementos de omega, omega 3, omega 6, pueden ayudar que el folículo, que es la raíz del pelo, esté un poquito más fuerte, y eso pudiera hacer que el pelaje, la muda no sea tan dramática, pero la realidad del asunto, es que vamos a tener pelo siempre, que sí podemos hacer, peinarlo, el peinar el perro constantemente, además de que es una buena recomendación, es algo que debemos hacer, sea perro de pelo corto, perro de pelo largo, o gatos, a los gatos se deben también peinar, porque así vamos a recoger ese pelo, en vez de acabar en el sofá, el pelo acaba en el cepillo, estimulamos la circulación de la sangre, al pasar el cepillo sobre la piel, aereamos la piel, permitimos que el aire llegue bien a la piel, porque así rompemos, o separamos esas fibras de pelo, esas fibras de pelo, y permitimos que el aire circule, sacamos el pelo suelto, el polvo, el sucio, y vamos a mantener una mascota, más saludable, y más limpia, y en mejor condición de salud, si peinamos diariamente, que es lo ideal, nuevamente, el perro de pelo largo, uno sabe que tiene que peinar, pues hasta un chivovita de pelo corto, se debe peinar diariamente, eso es lo que muchas veces, no pensamos, cuando yo se lo digo a los dueños, pero es que él no se le nuda el pelo, no es meramente para desenredarlo, es para estimular, la circulación de la sangre, estimular las glándulas sebáceas de la piel, que lubriquen bien el pelaje, es bien saludable que lo hagamos, e incluso tiene un valor de bonding, de socialización con nuestra mascota, y a ellos les encanta, igual que a nosotros nos gusta, que nos trasteen el pelo, y vamos a, ustedes van al beauty, se quedan dormidas, aunque lo nieguen, mientras le están lavando el pelo, a ellos también, es un estímulo, es un momento de mucha relajación para la mascota, si lo hacemos con frecuencia, si nunca lo hemos peinado, y vamos a tratar de arrancarlo los nudos a la mala, no es nada agradable, ni es nada de relajación, pero si lo hacemos con frecuencia, la mascota va a disfrutarlo muchísimo, ahora eso es la situación, donde se cae el pelo, por una condición normal, de muda de pelo, de que sale el pelo nuevo, y bota el pelo bien, cuando empezamos a ver peladuras, cuando empezamos a ver áreas sin pelo, ya ahí probablemente tenemos un problema de salud, y tenemos que consultar con el veterinario, porque hay muchas razones, por las que esto puede suceder, una razón bien común, es sarda, aunque no es tan común, como uno pensaría, pero es lo primero que viene a la mente, y es algo que tenemos que averiguar, y hay pruebas específicas, para determinar si su mascota tiene sarda o no, hay diferentes tipos de sarda, porque muchas veces la gente dice, pero es que mi perrito no tiene contacto con ningún otro animal, está dentro de la casa, o mi gatito, pero hay sarnas que son propias del sistema, se conocen como sarnas hereditarias, y la mascota no tiene que necesariamente tener contacto, con otro animal para adquirirla, se entiende que hay una predisposición genética, para que se desarrolle, la sarda no es otra cosa, que unos animalitos bien pequeñitos, unos ácaros bien pequeñitos, que es relacionados con las garrapatas, que viven en la piel, o en los folículos, en la base del pelo, en la raíz del pelo, la sarda hemodéctica, que es la sarda hereditaria, hay quienes piensan, hay una línea de pensamiento veterinario, de que todos los perros la tienen, pero solamente algunos que tienen una predisposición genética, la desarrollan, hay otros que piensan, que solamente algunos la tienen, yo me desarrollé profesionalmente, pensando que algunos, y con el tiempo he llegado a pensar, que probablemente todos los perros la tienen, y solamente aquellos que tienen una predisposición genética, se les desarrolla, de por sí esos ácaros se encuentran, tres de cada cinco personas, tienen esos ácaros en la ceja, en los folículos de la ceja, sin desarrollarse, sin causar problemas, yo sé que yo no tengo, así que yo no sé tu madre, yo no voy a especular, pero tres de cada cinco personas lo tienen, así que es así de común, que nos encontremos, hay otras sarnas que sí se nos pegan, la sarnas sarcóptica, o la sarnas roja, es la que constantemente, estamos oyendo en las noticias, de que hubo un brote de sarnas, en una escuela, porque había un perrito realengo, o algo por el estilo, pues ese es otro tipo de ácaro, y ese sí es contagioso, así que sarnas es una posibilidad, pero hay otras posibilidades, como lo son infecciones bacterianas, o infecciones de hongo, en este periodo de tiempo, de mucha humedad, de cambio de temperatura, con frecuencia, estamos viendo condiciones, de desarrollo de hongos, y bacterias en las mascotas, y el médico veterinario, tiene que determinar, que está presente, para saber qué medicamento, qué shampoo, qué antibiótico, o qué fungicida, tiene que enviarle, para mejorar, para mejorar la condición de salud, de su mascota, y está la posibilidad de alergia, y cuando nosotros hablamos de alergia, pensamos en seres humanos, pues en la nariz tapada, en tornudos, en los ojos hinchados, pero en las mascotas, en perros y gatos, la mayoría de las ocasiones, las alergias se desarrollan en la piel, las alergias atópicas, o alergias del ambiente, que nuevamente, para este periodo de tiempo, primavera, verano, se florece en la situación, porque tenemos hongo en el ambiente, tenemos polen, de diferentes árboles, y de plantas, ahora tenemos el polvo del Sahara, también entrando, y haciéndonos la vida de cuadritos, pues todo esto, pueden ser alergias, pueden ser productos, o condiciones, que nos pueden desarrollar alergias, y a ellos también, las alergias se les desarrollan, con picor, picor intenso, y dependiendo del área del cuerpo, es que más o menos, tenemos una idea, de qué tipo de alergia puede ser, y a su veterinario, pues lo determinaría, eso es un poquito más difícil, de diagnosticar, muchas veces, tenemos que ir descartando, para llegar entonces, a la conclusión, de que es algo alérgico, me ibas a preguntar algo, sino que, ¿por qué es difícil de diagnosticar? Porque no hay, estamos trabajando, es igual que en seres humanos, hay pruebas de alergias, para detectar alergias, en las mascotas, uno, pueden ser un poco costosas, igual que en seres humanos, no sé si a ti, todo lo han hecho, a mí me lo hicieron, cuando yo tenía 8 años, y de eso ha llovido, pero un montón de tiempo, y me acuerdo, como si fuera ayer, que me pusieron 48 pruebas, 48 puñazos en el brazo, yo te puedo llevar a Santur, en ese edificio, fue que me hicieron esa prueba, así de dramático, básicamente, lo que se hace, en las pruebas de alergias, es que pequeñas porciones, de esos alérgenos, de esas cosas, que causan alergias, se hace un extracto, y se inyecta, dentro de la piel, intradermal, no a través de la piel, no es, no es debajo de la piel, es en la piel, que se tiene que inyectar, por eso es que es una prueba, que el niño, o la persona que sea, tiene que estar bien quieto, en bebés, se hace en la espalda, porque es bien difícil, mantener un bracito quieto, y entonces, se verifica, a la media hora, los que se hincharon, es evidencia, de que nos causa alergia, y ahí vamos a tener, los polen más comunes, extracto de mosquitos, extracto de cucarachas, extracto de 20 mil cosas, las que se hinchan, pues definitivamente, nos están demostrando, que tienen alergia, los perros se hace también, en las personas, se hace en esta zona, porque no importa, cuán velluda sea la persona, y cuán musculosa, la piel en esta zona, tiene muy poca, muy poca, me fui del aire, tiene muy poco pelo, y es finita, así que es fácil de hacer, en mascotas, hay pelo por todos lados, así que hay que afeitarlo, se usa el costado, porque hay que hacerlo bajo en estencia, porque la mascota se va a mover, y eso nos trae un montón de problemas, así que, si le sumamos a eso, el hecho de que, en Puerto Rico, lamentablemente, no hay alergistas veterinarios, la especialidad existe, pero aquí no hay ninguno, y cuando tú fuiste un alergista, probablemente estabas tú citada, y había como, 10, 12, 15, 20 personas más citadas, para ese mismo día, ¿por qué? porque esas botellitas de alergias, esos productos que se inyectan, una vez se abren, lo que duran son 24 a 48 horas, y hay que descartarlo, así que, obviamente, el alergista, planifica abrir un potecito, y distribuirlo, entre múltiples pacientes, y así disminuir el costo, por cada paciente, medicina veterinaria, es muy poco probable, que podamos alinear, 10, 12 pacientes, para hacerle pruebas de alergias, así que yo abro ese potecito, y se lo tengo que cobrar, a ese cliente, y sale más de 500 dólares, en el proceso, en las botellitas de alergias, no solamente, o sea que, es bastante oneroso, ahí está la alternativa, de pruebas de alergias, que se mandan fuera, a un laboratorio, las que se hacen en la piel, son in vivo, en el ser vivo, las que se mandan en el laboratorio, son in vitro, en el laboratorio, es un paciente razonable, se saca sangre de la mascota, se manda a analizar, y las pruebas las hacen con la sangre, no es tan específico, dime, ¿cuán específico puede ser ese diagnóstico? No es tan buena como la de piel, pero es razonable, bastante buena, incluso en seres humanos, se está haciendo mucho, en los bebés, como es tan difícil hacerle las pruebas de piel, pues prefieren sacarle sangre al bebé, y mandarle a analizar, es bastante confiable, toma tiempo, hay que mandarlo, en entonces procesos, te tardas como dos o tres meses, en lo que tienes los resultados, y entonces una vez te llegan esos resultados, ya tú mandas a preparar, un extracto de producto, de un tratamiento, con lo que saliste alérgico, para inyectártelo con frecuencia, lo que se hace es tratar, de que el sistema inmunológico, se acostumbre, a la presencia de esos alérgenos, y baje el efecto, le baje dos, como dicen por ahí, la cosa con más calma, porque una alergia, no es otra cosa, alguna respuesta exagerada, del sistema inmunológico, nos estamos quedando sin tiempo, y me fui por todas las líneas, de alergia, si nos queda media, 30 segundos, exacto, y yo te tengo que explicar, toda una clase de inmunología, en 28 segundos, así que eso lo tendremos que tocar, en otro tema, en otro segmento, pero para contestarle a la señora Arroyo, lo importante de esto, si la mascota está perdiendo pelo, vamos a consultar con su veterinario, en la inmensa mayoría de los casos, es cambio de pelaje normal, y no es un issue grande, pero si hay un problema de salud, hay que determinar, qué es lo que está pasando, para darle el tratamiento correcto, y evitar problemas, que a la larga, va a ser mucho más difícil, corregir, mientras más tiempo pasa, más difícil, a veces me llegan perritos, que llevan rascándose, están pelados, hace dos años, y el cliente se pregunta, por qué en dos semanas, yo no les resuelvo el problema, es como que llevamos dos años, poniéndonos así, esto va a tomar tiempo, pero hay formas de trabajarlo, no siempre podemos eliminarlo, pero podemos ayudar, a que la mascota, esté mucho más saludable, y bueno, ya nos vamos, pero la comida, también puede darles alergia, y puede ser causante de, sí, ciertamente, alergia a las comidas, es un problema bastante común, generalmente a las proteínas, no tanto a los granos, esto es un asunto de las comidas grain free, eso no tiene nada que ver, y en otro momento, estaremos hablando, de los peligros de las comidas grain free, que se sospecha, que pueden afectar el corazón, no puedo decirlo enfáticamente, pero hay un peligro bien grande con eso, una preocupación bien grande, pero la mayoría de las condiciones, son alergias a las proteínas, y vienen dietas específicas para esto, no es que ahora, pues yo le cambié de pollo a, a cordero, o le cambié a pescado, y ya se resolvió el problema, consulte con su veterinario, es un proceso un tanto tedioso, pero hay luz al final del túnel, en la mayoría de las situaciones, de problemas de piel. Excelente, bueno, pues Juan, como las personas, se pueden comunicar contigo, Víctor. Claro que sí, si desean comunicarse conmigo, pueden llamar al hospital veterinario, Ponce de León, en la avenida Esmeralda, en Guaynabo, los teléfonos son el 787, 720-1463, o el 787-720-6348, o, como hizo la señora Rollo, si tiene alguna duda, alguna pregunta, que desea que cubramos, una pregunta sencillita y corta, en un periodo de tiempo extremadamente largo, nos pueden contactar, emociones con sabor, y con gusto vamos a contestar esa pregunta. Claro que sí, gracias Víctor, cuídate mucho, un abrazo fuerte. Chao, igual. Mire, y usted no se vaya, porque a regreso de la pausa, vamos a estar hablando con Pedro Hernández Bello, en su segmento Mercadeate con Pedro, así que no se vaya, que regresamos con más, en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Suma, resta y multiplica, suma la conveniencia de tener un sistema de energía renovable de pura energía, resta la inconveniencia de los apagones y los equipos dañados, multiplica los ahorros en tu factura de luz, pura calidad, puro servicio, pura energía. Nacimos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana, gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Aquí de regreso en Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Gracias, Madeline. Gracias por darme la oportunidad. Aquí en Radio Grito, el medio que te lleva también en todas las emisiones de radio que sale Emociones con Sabor como Cumbre, 1470M, 106.3 FM. Oye, la gente linda de Utuada en éxito, 1530 en 98.3 FM. Gracias por estar en sintonía de este tu segmento Mercadeate con Pedro y gracias por prestarme tus oídos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. El tema de que mucha gente me ha preguntado, ¿verdad? Ya que Apple anunció su nuevo dispositivo de realidad alternativa, ¿verdad? Esa, hay una duda, hay mucha gente que dice, ¿pero eso es realidad virtual? ¿Qué es eso de realidad alternativa? Pues mira, yo te voy a explicar primero qué significa cada concepto y luego te voy a hablar de cómo usar la realidad alternativa en el marketing. Mira que bien. Bueno, la realidad virtual y la realidad alternativa son conceptos relacionados, pero un poquito distinto. La realidad virtual es una tecnología que utiliza dispositivos como gafas o cascos para sumergir a las personas en entornos virtuales. generados por computadoras, ¿verdad? Los usuarios pueden interactuar con este entorno simulado y tener experiencias inmersivas en un mundo digital. La realidad virtual se utiliza en diversos campos como videojuegos, entrenamientos, simulaciones, entretenimiento y también educación. Por otro lado, la realidad alternativa, que es a la que vamos a estar usando tú y yo, se refiere a una mezcla de elementos del mundo real y elementos virtuales generados por una computadora. En lugar de crear un entorno completamente virtual, la realidad alternativa superpone información y gráficos generados por computadoras en el mundo real. Esto se logra a través de dispositivos como smartphones, tabletas, gafas especiales, que es el caso de Apple, con el Apple Vision Pro. La realidad alternativa puede ofrecer información adicional, interactividad o experiencias mejoradas al combinar elementos físicos y digitales. En resumen, en Arroyo y Bichuela, la realidad virtual te sumerge en un mundo completamente virtual, como dice el nombre, mientras que la realidad alternativa superpone elementos virtuales en un mundo real. Ambas tecnologías tienen aplicaciones y ventajas distintas y su elección depende del tipo de experiencia que usted como persona esté buscando. Ahora, si vamos a usar la realidad alternativa, ese elemento que superpone en un mundo virtual, en un mundo virtual, en un mundo real, ¿verdad? Pues vamos a usar eso como ejemplo para usarlo en el mercadeo. La realidad alternativa ofrece oportunidades emocionantes para el marketing, ya que permite a las marcas crear experiencias interactivas e involventes para sus clientes. Aquí, hoy, en el segmento de Mercaderate con Pedro, vamos a estar hablando de algunas formas en las que puedes utilizar la realidad alternativa en tu estrategia de marketing. Mira qué interesante. Este tiempo que estamos viviendo son tiempos muy interesantes hablando de tecnología. Primero que todo, la experiencia de producto, ¿verdad? Utiliza la realidad alternativa para permitir a los clientes probar tus productos antes de comprarlos. Por ejemplo, una empresa de muebles podría utilizar una aplicación de realidad alternativa para permitir a los clientes ver cómo se viera un sofá en su sala antes de que lo compren. Mira qué sencillo. También, segundo punto, puedes crear experiencias interactivas y memorables en eventos o en ubicaciones específicas utilizando la realidad alternativa. Por ejemplo, puedes desarrollar una experiencia de realidad alternativa en la que los usuarios pueden interactuar con personajes virtuales relacionados con tu marca o explorar un mundo virtual relacionado con tu producto. Por otro lado, puedes también utilizar la realidad alternativa en tus campañas publicitarias para captar la atención de los consumidores. Puedes crear anuncios impresos o digitales que al ser escaneados con una aplicación de realidad alternativa muestren contenido adicional como videos o modelos en 3D, ¿verdad? También puedes crear juegos y desafíos utilizando la realidad alternativa para promocionar tus productos o servicios. Los usuarios pueden participar en actividades interactivas y divertidas relacionadas con tu marca, lo que aumenta el compromiso y la interacción con tus productos. La realidad alternativa también se puede utilizar para brindar asistencia y soporte a los clientes. Por ejemplo, una empresa de electrónica podría desarrollar una aplicación de realidad alternativa que proporcione instrucciones interactivas sobre cómo configurar o reparar un dispositivo en específico. Recuerda que es importante adaptar las estrategias de realidad alternativa a tu público objetivo y objetivos de marketing específicos. Asegúrate de ofrecer experiencias valiosas y relevantes que conecten con tus clientes y refuercen la imagen de tu marca. Por eso, usted que está escuchando Emociones con Sabor con Madeline Rivera y Otero, aquí disfrutando de este excelente día, puede aprender cosas como esta, la realidad alternativa y los frutos que puede traer de hacer mercadeo en la realidad alternativa. La realidad alternativa tiene el potencial de cambiar la forma en que vivimos de varias maneras. ¿Verdad? Esto tiene un potencial increíble. La realidad alternativa puede ofrecer experiencias de entrenamiento completamente nuevas e inmersas. Podríamos disfrutar de películas, juegos y conciertos en entornos virtuales que se sienten casi tan reales como en el mundo físico. Esto podría cambiar la forma en que consumimos y experimentamos el entretenimiento. La realidad alternativa tiene el potencial de transformar la educación. Y yo sé que a Madeline le podría gustar esto o no le podría gustar. Y la capacitación, ¿verdad? Que nosotros estamos dando en las escuelas. Podríamos aprender en entornos virtuales, interactivos y realistas. Lo que facilitaría la comprensión y la retención de información. Además, la capacitación en habilidades prácticas como la medicina o la ingeniería podría mejorar al permitir a los estudiantes practicar en entornos simulados. La realidad alternativa podría facilitar la colaboración remota al permitir que las personas interactúen en entornos virtuales compartidos. Imagina trabajar con colegas de todo el mundo en un entorno virtual en el que puedes ver, comunicarte y colaborar como si estuvieran en el mismo lugar. Esto podría tener un impacto significativo en la forma en que trabajamos y nos conectamos. La realidad alternativa podría revolucionar la forma en que compramos productos en línea. Podríamos utilizar las aplicaciones de la realidad alternativa para probar virtualmente productos antes de comprarlos, como habíamos hablado, ver cómo se vieran en nuestro hogar e incluso interactuar con modelos virtuales de ropas y accesorios. Esto podría mejorar la experiencia de compra en línea y ayudarnos a tomar decisiones más informadas. La realidad alternativa podría transformar en la forma en que viajamos y experimentamos destinos turísticos. Podríamos explorar lugares históricos y culturales a través de experiencias de realidad alternativa que superpongan información y elementos virtuales en el mundo real. Esto podría enriquecer nuestra comprensión y apreciación de diferentes lugares y culturas. Es importante destacar que el impacto de la realidad alternativa en nuestra vida cotidiana dependerá de cómo se desarrollen y adopten estas tecnologías en el futuro. Sin embargo, es innegable que la realidad alternativa tiene el potencial de cambiar nuestras formas de vivir en varios aspectos y abrir nuevas posibilidades en diferentes áreas de nuestras vidas. Por eso, usted disfruta de emociones con sabor para aprender algo nuevo todos los días aquí. Así que hoy, tocando el tema de la realidad alternativa, muy interesante. Sé que queda mucho de que hablar sobre este tema, pero simplemente quiero que usted expanda su visión y diga oye, podemos hacer algo con esto para nuestros negocios. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí en Emociones con Sabor con Madeline Rivera y Otero de lunes a viernes compartiendo desde las 2 de la tarde por todas estas radioemisoras. Gracias a ti que me estás escuchando por prestarme tus oídos y disfrutar conmigo y aprender algo nuevo. Nos veremos en el próximo programa de Emociones con Sabor. Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 p.m. a través de Red 93.7 FM, 1200 AM Radio Grito, Cumbres 1470 AM y 106.3 FM, Éxitos 1530 AM y 98.3 FM, emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico.